Pero algo de esa suerte nos tiene que salpicar, compadre. Claro, tú te tienes que encargar de convencer a tu vieja de que nos lo preste. De todas mangas. Oye, antes de dar otra vueltita, voy al baño un toque, ¿eh? No, no, no más, pero rápido, compadre, desaloja rápido. Ya, ya, ya. ¡Petachos! ¡Leonardo! ¡Mi amigo! Te dejo con Pepe, yo tengo que mandar un fax. Siempre los negocios, ¿no? ¿Los negocios? ¡Ah, fax, negocios! ¡Ah, sí, sí! ¡Ey, Pepe, qué tal tu día! Todo estaba bonito, pero se acaba de malograr. ¿Sabes una cosa? Me acabo de enterar, porque no lo sabía, por qué te caigo mal. Yo no entendía por qué no me tratabas tan amigablemente como Tito. Ah. Es que yo no soy tan amigable como Tito. Bueno, pero como yo le caigo bien a todo el mundo, casi de inmediato sentí que tenías algún tipo de animadversión hacia mí. ¿Anima qué? Eh, mira, no me arriesgues con tus palabras rebuscadas, pero la verdad es que... que sí. Me caes cuáquer. No te soporto. Me molesta tu presencia. Es algo que no puedo evitar. Bueno, Isabela ya me contó por qué es que te caigo mal. ¿Te lo contó? Así es. Isabela, ¿te contó que nosotros fuimos enamorados? ¿Enamorados? Ah, ¿cómo dices, Pepe? Isabela, ¿te contó que fuimos enamorados o no? Claro, claro. Bueno, no me dijo que fueron exactamente enamorados, pero me dijo que tu familia, ¿no? Vivía en la casa de su abuelo. Sí, 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 sí. Toda una vida. Desde que nací hasta los 12 años. Seguro te contó que cumplimos años el mismo día. Claro. Ajá. Nacimos el mismo día, el mismo año. Su abuelo, don Vitorio, siempre... siempre hacía fiestas para los dos, ¿ah? Y eso no le gustaba nadita a doña Francesca. Seguro te contó todo esto con cierta nostalgia, ¿no? Bueno, no, no me dio lujo de detalle, pero... Así que ustedes fueron enamorados. Ajá. Sí. Teníamos 12 años. Pero... Ese beso. Ese beso. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso. El primer beso de amor que nos dábamos en nuestra vida. El beso. El beso. El beso. Todas las familias... Uff. Ese beso. Qué beso, qué beso, letal, Chape, ¿ah? Uff. Fue lo máximo. Claro, ¿cómo le va a contar a su nuevo esposo que andaba dándose besos de película con el novio que marcó su vida? ¿Tanto así? Sí, sí. Disculpa, no te quiero dejar mal porque por ahora tú eres esposo, pero... es que nos dábamos unos señores besos. Así, ¿no? A los 12 años. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Se lo fan? ¿Se lo su? No, 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 para nada. Lo que no fue mi año no me hace daño. Y yo cierro el caño. No voy a hacer que me vaya de boca y quién sabe cuento más de lo debido. No, no, tranquilo. Habla nomás, no hay problema. Uff, si te contara. Vivimos tantas cosas juntos. Fuimos tan felices. Pero bueno, mejor lo dejo ahí, ¿no? Porque por ahora tú estás con ella. ¿Por ahora? Sí, pues, tú sabes, hay que... hay que respetar, ¿no? Pero si algún día se voltea la torta ya todo se sabrá. Sí, claro. Bueno, Pepe, yo me tengo que ir. Nada, qué bueno que guardes tan lindos recuerdos. Suerte. Cuídate. A ver, vamos. Toma. ¿Ven qué te dolió, payaso? A ver si ahora te dan ganas de cantar. Así que Isabelita sigue recordándome. El día menos pensado se voltea la torta. Pero todos somos la pasada. ¿Qué? ¿Ok? Se formó la... no se más se muerda la torta. se te ha metido 90